Quería comentar porque en otros programas anteriores pudimos hablar de lo que fue el presupuesto participativo que logramos que en base a toda una actividad cultural que se armó en San Miguel, logramos hace algunos años que se hiciera en San Miguel. Y el año pasado tuvimos un acercamiento también de colaboración en San Martín y que ahí se dio una situación de que parte del gabinete municipal de San Martín, el intendente, cuando no era intendente, había venido a eventos de la Carta Popular y había conocido un poco todo este tema del planteo del presupuesto participativo. Entonces nos llamó para empezar a impulsarlo en San Martín. Y lo que tengo acá es... y trabajamos todo un año ahí en San Martín y logramos que se armaran en San Martín más de 50 foros barriales y se aprobaran a finales de 2014 145 proyectos de los barrios. Así que estamos muy contentos porque en San Miguel habíamos logrado el 7% del presupuesto municipal y en San Martín llegamos a llevarlo al 8%. Así que nosotros siempre estamos tratando de ir imponiendo la idea de que se gestionen mejor los municipios cuando hay democracia participativa, o sea, desde los barrios. Así que bueno, en ese sentido me parecía que era una buena novedad y por ahí también esperamos que en los municipios de acá de la zona, en Moreno, en Malvinas, en fin, en todo el noroeste, esto se siga ampliando. Para el vecino que por ahí no sabe lo que es el presupuesto participativo, ¿de qué manera lo afecta? Contame un poquito de qué se trata. Y el presupuesto participativo es una política pública que básicamente reserva una parte del presupuesto municipal para que los vecinos y las organizaciones barriales de cada localidad puedan opinar acerca de en qué orientar ese gasto, a través de qué proyectos. Es un tipo de programa que se aplica acá en América Latina en más de 2.000 municipios y que es un avance hacia otro tipo de democracia, porque ahí el vecino no solamente elige al candidato que llega al gobierno, sino que todos los días puede participar acerca de qué quiere que el Estado haga en su barrio. Se reúnen en función de sus necesidades y deciden en conjunto en dónde van a mejorar la necesidad que haya puntualmente. Exacto, se crea como una institución que se llama Foro Barrial y a partir de todo un mecanismo de ocho reuniones se va definiendo las prioridades, las propuestas, se hace un diagnóstico de la realidad de cada lugar y todo eso termina en proyectos concretos. Nosotros luchamos mucho por esa política porque es la que entendemos que más promueve la organización en el barrio y que puede terminar con temas de corrupción, con temas de clientelismo que hoy son parte de los temas que afectan mucho la política de nuestro municipio.